Los Pineros Gisda Casanova y Urieski Torreblanca son parte de la delegación que representará a Cuba en los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe, próximos a iniciar el 19 de julio. Que ganes, que ganes, que ganes, que te hagan una medalla, que te hagan una medalla de oro, bronce, que te hagan una medalla. Por esta razón le fue otorgada a sus familias la condición de Casa Centroamericana. El reconocimiento como Casa Centroamericana forma parte de las iniciativas del Instituto Nacional de Deporte y Recreación y de los Comités de Defensa de la Revolución en aras de reconocer a estas dos glorias del deporte pinero y a los familiares que han contribuido a su formación como atleta. Siempre se ha sacrificado y se ha destacado en su vida deportiva y me siento muy orgulloso y espero que ella venga de los centroamericanos con una medalla, aunque si no viene con una medalla, con la medalla de la dignidad basta. De los cuatro hogares que acogerán esta condición solo restan los allegados al pesista Joel Miss Hernández, quienes serán protagonistas del hecho en horas de la tarde de hoy. Por su parte, la velocista y el luchador buscarán obtener los máximos resultados y emocionar una vez más a los cubanos como en cada participación en anteriores certámenes internacionales. Aile Morales y Vianis Pulido para Isla Visión.